Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal y bueno, no vamos a tener Bullrun de altcoins, no vamos a tener altseason. Bueno, a ver, hay opiniones para todo y yo, a pesar de lo que diga, agradezco todas vuestras opiniones, por supuesto, pero claro, evidentemente, como cualquier persona decente, lo que hago es preguntar. Yo me pregunto cosas, ¿vale? Entonces, a las afirmaciones que dais y a las cosas que decís, yo os respondo, ¿vale? Y me pregunto cosas, por ejemplo, Francine Orcar 985, dice, el objetivo del nuevo sistema financiero basado en blockchain pasa por eliminar más del 90% de las criptos que no cumplan con la ISO 222, la famosa. ¿Te vale como razón para pensar que no habrá Bullrun? Bueno, primero, la ISO en cuestión, ¿vale? ¿Se aplicará? ¿Nos estaría en aplicación? ¿Las normativas? Y yo le respondo, no, eso solo me vale como aplicación de una normativa. La limpieza de altcoins, lo que daría como efecto, es una mayor subida de las que queden por concentración de capital. Además, esa normativa no aplica antes del Bullrun, que es ya. No me vale, piénsalo bien, ¿vale? Yo respondo esto. ¿Y por qué respondo esto? Y es algo que creo que, joder, hay que ir más allá de lo que dicen cuatro meloncitos, incluido yo, que yo soy otro meloncito dentro de internet, no tenéis que hacer ni puto caso a lo que yo diga, pero yo simplemente hago preguntas, ¿vale? Y yo digo, vale, el 90% de las altcoins, te puedo comprar incluso el 95%. Hostia, sería fantástico, eso es lo que queremos. Pero ahora bien, tú te has parado a pensar, porque es que luego encima no os paráis a pensar, ¿cuánto es el 5% de las altcoins? Según CoinMarketCap hay 2.400.000 altcoins, ¿vale? Un 5% serían 120.000 altcoins. ¿Estamos locos? De verdad, en serio. ¿Os habéis parado a pensar siquiera lo que decís? ¿Hasta un 99% de las altcoins que se fueran al carajo estaríamos ganando dinero y no sería una razón para que no aplique un bullrun? Al revés, toda esa concentración de dinero iría solamente a ese 1% si quitamos un 99. ¿En serio? En fin, eso por un lado. Evidentemente Bitcoin es Bitcoin y yo no seré quien defienda las altcoins. Eso no quiere decir que no estemos en un mercado puramente especulativo y estamos aquí para ganar dinero. No para las creencias de lo que debía ser Bitcoin, de lo que es Bitcoin, ¿vale? El primero que guarda eso y quiere esa libertad soy yo. Pero lo que no voy a dejar ni por asomo, por esa creencia que tengo, es de dejar de ganar dinero en los mercados, que es para lo que estamos aquí. Si tú no estás aquí para ganar dinero en el mercado, mejor que te salgas. Digo, ¿eh? Aunque me parece muy bien que solamente estés por esa creencia de Bitcoin. Pero defender lo que te dice un mendrugo como yo en Internet simplemente, sin pensar, sin hacerte preguntas, ostias, me parece un poco complicado, ¿vale? Porque cumplan con la ISO tal, ya está. Por eso no va a haber bullrun. Es decir, todo lo que se ha cumplido hasta antes de ayer, que cada vez que Bitcoin sube, las altcoins suben más. No, eso no es verdad. Ahora lo vamos a ver, por cierto. Jodó. Ostias, es que le va a pulean las altcoins a Bitcoin en cuanto a beneficios. Menos una, que encima defendéis. ¿Vale? En fin. Más, por ejemplo. Tenía por aquí... Estos son mierdas. Aquí, cosas por aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, nos dice Precios Luigi. Dice, yo llegué al final del burrón anterior. Veo la gente muy ansiosa y nos dicen que estamos así en agosto pasado o navidades ni nos lo creemos. Yo sí creo que vamos a hacer un petardazo bueno en altcoins. El problema viene cuando todos queremos un por 10 o un por 100 y no sabemos apreciar un por 4. Lo que sí creo, y he leído un poco, que puede que esta vez haya más velocidad en el paso de una narrativa a otra. ¿Correcto? No tiene por qué ser igual. Y aquí me dice, la razón puede ser que de momento ha subido por los ETFs. Que Bitcoin ha subido por los ETFs. No, Bitcoin ha subido un poco más por los ETFs. Ya está. Y no por el retail. Lo que hace diferente esta vez es que en anteriores ciclos el retail cogía beneficios de Bitcoin y reinvertía en las altcoins. En esta ocasión, el retail de momento no está entrando con fuerza. Y la gente que invierte en ETFs de Bitcoin, yo lo veo muy poco probable que van a invertir en altcoins. Son un perfil muy diferente. Es que claro, es que el que invierte en ETFs de Bitcoin no invierte ni siquiera en Bitcoin. Lo que no quiere es invertir en Bitcoin. No quiere esa dificultad. ¿Vale? Y aquí me viene otro. Yo le digo que los ETFs son un porcentaje de los inversores. Hasta antes de ayer, cada vez que Bitcoin sube, las altcoins vuelan. Esto va a parar. Y aquí, pues bueno, el Eurico 80 me dice que las altcoins vuelan. Si Bitcoin está en ATH y la mayoría de las altcoins están a más de un 100% de su ATH. No te engañes. El retail no tiene la misma fuerza que tal. Es que el retail entra con fuerza después del halving. A ver si nos enteramos. El retail, el melón, y lo sabréis muchos de vosotros, lo sabéis muchos de vosotros, ¿vale? Ostras. Entra al final y es el que se queda enganchado. Es que no os enteráis. ¿Vale? Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen las métricas on-chain. ¿Vale? Ahora, dice, me baso en el top 20 del market cap. Claro, que hay chicharros de baja capitalización que han subido un 5.000%. Eso siempre lo sabrá. Pues no, mira. Yo me voy a basar en el top 20 del market cap más tres mierdas que tenemos ahí. Porque para eso tengo una cartera pública. Porque el camino, al final, se demuestra andando. Los hechos se demuestran, ¿vale? Se demuestran con buenas razones. Y prácticamente todas han subido más que Bitcoin. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a verlo. Me baso en el top 20. Es decir, tú te basas en el top 20, pero no has visto nada. Venga. Y esto lo hago por vosotros. Que a mí, sinceramente, me trae al paíro. Cartera de altcoins. Cartera pública. Cartera que yo creo que ya conocéis todos. Bien. Empezamos por Cardano. Vamos a ver primero qué analices ha subido Bitcoin. Bitcoin y Bitcoin, de momento, hasta este momento, incluso un poquito menos, ha subido un 148%. ¿Vale? Estamos en un 148%. Desde su arranque, después de la zona que hicimos suelo, arrancó, ras. ¿Vale? Entonces, miramos justo desde el arranque, desde la tercera semana de octubre del 23. Y ha subido un 148%. Bueno, y ojo, que no seré, vuelvo a insistir, yo quien defienda las altcoins. ¿Vale? Pero sí las inversiones con cabeza. Y al hablar con cabeza, ¿cuánto ha subido Cardano? Pues Cardano, vamos a ver, ha subido hasta un 243% y está ahora en un 148%. Es decir, como Bitcoin. Bueno, ¿es mejor Cardano que Bitcoin? No. Venga, Arbitrum. ¿Cuánto ha subido Arbitrum? Desde octubre. Pong. Algo que se utiliza todos los días. Un 212%. Ahora mismo está en un 94%. Vaya, esta pierde un poco. AVAX. ¿Cuánto ha subido AVAX desde octubre? Otra que es mala también, eso está en el top 2000, ¿no? Guau, ha estado subiendo un 665%. Y ahora mismo solamente lleva un 457%, es decir, un 300% más que Bitcoin. Guau, hostias, qué mal. Bitcoin Cash, madre mía. Bitcoin Cash, que es castaña. Y vamos a cogerlo desde aquí, ¿vale? Venga, pa, pa, pa. Ha estado subiendo un 239% y ahora mismo está subiendo un 192%. Guau, un 40% más que Bitcoin. Joder, no hay, ¿eh? Esto no se mueve. Que vaya mierda. Dodge, Dodge, Dios mío. Otro que no está en el top 20 tampoco. Venga, venga, vamos a ver. ¿Cuánto ha subido de máximo? Ha subido de máximo un 299%. ¿Cuánto está en este momento? Un 223%. Jesús, un 75% prácticamente más que Bitcoin. Bitcoin, guau, ¿eh? Esto no se mueve, vaya mierda. Dot, Polkadot. ¿Cuánto ha subido desde octubre del 23? Igual, venga, está subiendo un 230%. Está ahora en un 143%. Bueno, ¿cómo Bitcoin? Bueno, más o menos ahí andan, ¿eh? Para, para. Ethereum, Ethereum, eterno Ethereum. ¿Cuánto ha subido? Está subiendo un 166% y está ahora en un 117%. Vaya, vaya, un top 20 que ha subido un poquito menos. Vaya, por favor. HBAR, ETH, ¿cuánto ha subido? ETH, a ver si me deja cogerlo. Es que, esto hay que ir a una. 211%. Ahora en cuanto está en un 138, más o menos como Bitcoin, Injected. Bueno, otra, otra que está muy mal. ¿Cuánto ha subido desde octubre? Estamos aquí, octubre. Bueno, pues resulta que ha subido un 649% y ahora está nada más que en un 379%. Suma y sigue. IOTA, IOTA, la lenta, ¿no? La lenta, la que va despacito. Vale, ha estado subiendo un 202% y está ahora mismo en un 126%. Un poquitito menos que Bitcoin. Caspa, venga, vamos a ver Caspa. Y las voy a ver una a una, ¿eh? Porque, claro, al final hay que basarse en algo. Caspa ha estado subiendo un 358% y está ahora en un 216%. Vaya, un 66% más. Link. Jesús, Link. Dios mío. Otra que está ahí en un tonto mil o algo así, ¿no? Venga. Un 215% y está ahora mismo en un 151%. Como Bitcoin, un puntito más que Bitcoin. Vaya, hombre. Litecoin, la gran castigada. Esta sí que está chunga. Esta está jodida. Pero todo tiene que haber, todo tiene que haber en una cartera. Octubre, aquel tenemos. Venga. Tenemos un 86% nada más y en este momento está subiendo un 68%. La mitad o menos de la mitad que Bitcoin. Bueno. Naka. Nakamoto Games. Ay, Dios mío. ¿Cuánto llevamos con Nakamoto? Pero tuve. No, voy a contar lo anterior. No quiero contar lo anterior porque tampoco quiero ser ventajista. 438%. Ahora mismo lleva solamente un 238%. Nada más que un 90%. Por encima de Bitcoin, Río. Tres cuartas de lo mismo. ¿Cuánto lleva Río? Río ha estado en un 2883% y ahora mismo está en un 1873%. Pero, ojo, que todas estas que no cumplen esa normativa no van a subir. Y además, no hay interés ninguno, ¿vale? Y así suma y sigue. Runes, Iba, Solana. Ah, sabes, Solana. Venga, por curiosidad porque me mola. Me mola. Solana está muy bien y Solana, que no está, está en el top 2000, lleva un 914% de beneficio y lleva ahora mismo un 821%. Nada más, ¿eh? O sea, sin contar Tita, Bet, yo qué sé. Bet, ¿cuánto lleva Bet? Bet, igual, ¿no? Ha estado un 245% y está ahora mismo en un 170%, un 20% más que Bitcoin. Y Ripple, que es la gran castigada, evidentemente, a pesar de lo que digo, ¿no? Que la defendéis. Entonces, y hemos dicho desde octubre, aquí está el pico de octubre, lleva ahora mismo una subida del 23% o 24% y ha estado subiendo como máximo un 55%. Entonces, de verdad, hay que basarse en algo, en datos, reales datos, de verdad, cuando se afirma una cosa así. Y no por defender lo que dice alguien o las creencias que tú tengas. Las creencias son creencias. Igual que el otro día alguien, ¿no? Tú tradea por intuición, no jodas, por intuición vas a tradear, vamos, no jodas. En serio, en serio. Pero bueno, que esto al final son números, ¿no? Y yo creo que los números también hay que contrarrestarlos con alguna noticia, ¿no? Esto es de hoy. Vale, lo tenéis hoy, hoy mismo, en CoinTelera, 2 de abril, desde ayer, bueno, en realidad, a ver. La fiebre por las memecoins está rompiendo el ciclo del halving de Bitcoin. La liquidez parece que se ha saltado algunos pasos y ha pasado de Bitcoin directamente a las memecoins en medio de un extraño mercado alcista. Ostras, y se ve y dan los números y dan los datos. De verdad, que vuelvo a repetir, olvidaros de lo que decimos los pringados, ¿vale? En internet, basaros y preguntaros e informaros. Informaros de verdad. Porque es que, joder, me parece tremendo. En fin, la caída de Bitcoin se intensifica a medida que las salidas de ARK superan a las de Greyscale, Greysg, GBTC. Entonces, bueno, está saliendo también del fondo de ARK, de Cathie Wood. Claro, a Cathie Wood se pensaba que le iban a apoyar. Al final, la gente se va de su fondo y se va al otro fondo porque es más barato. Y esto es así. O sea, no porque seas mamá Bitcoin te van a apoyar porque sí. Porque tú por tu cara bonita. O eres competitiva o te vas al carajo, ¿vale? Y esto es así. Ese es el mercado. Los usuarios de Bitcoin ya superan al número de usuarios en internet de los años 90. Y esto es una de las métricas súper, súper importantes para, de alguna forma, medir el futuro, medir el presente y medir la posible, bueno, la posible subida que pueda tener Bitcoin en los próximos años. Esto va pasito a pasito. Y, bueno, pues van creciendo poco a poco. Esto lo vemos en las métricas Unchain más allá, ¿vale? De lo que nos digan unas noticias. Y es preferible verlos a mi modo de ver, ¿vale? En fin, vamos al USDT que de momento, bueno, después de hacer este máximo, cayó otro mínimo por encima del anterior. Ahora está haciendo un máximo. Yo no sé si va a terminar de caer o qué va a hacer, ¿vale? Vamos a ver con qué decide. Vamos a ir viéndolo hasta que no tengamos un movimiento más claro. Es difícil. Pero en Bitcoin sí que tenemos, a ver, esto es la medición. Estamos en Bitcoin en diario. Tuvimos una caída en la zona de soporte. De la zona de soporte, de momento, estamos rebotando un 60%. Caímos en esta vela de diario de ayer un 6%. Estuvimos cayendo hasta un 8%. Y, de momento, rebotamos un 1,5%, recuperando ahí una parte de lo perdido de ayer. Resistencias. Vamos a cuatro horas para verlas más claras. Entonces, toda la línea naranja vemos claramente que es una zona de resistencia. Y una zona de resistencia inicial que tenemos aquí, lo tenemos en esta zona que vemos aquí, más o menos en torno a los 67.130 puntitos. Así que, bueno, a partir de ahí vamos a ver toda esa zona hasta los 68.200. Es decir, desde 67.2 a 68.2, ahí hay 1.000 dólares. Vamos a marcarlos. Como suelo hacerlo, yo suelo hacerlo aquí. ¿Vale? Tenemos una zona que es una resistencia importante. No sé si vamos a llegar a profundizar algo en ella. No, pero es la clave. Es decir, volver a pasar por encima de los 68.200 es la clave para recuperar el tono e intentar atacar otra vez a esa zona de máximos. ¿Que no los pasamos? Pues volveremos a probar otra vez la zona de soporte. Ni más ni menos. Y es lo que tenemos que tener claro. Y tenemos que tener claro qué haremos en caso de una cosa y otra. Ahora, si nos vamos a la parte inferior, vamos a ver que el RSI tocamos la tercera vez en esa zona. Tocamos aquí también. ¿Veis? Toque, toque, toque. Hemos ido tocando poco a poco. No hemos podido. Y hemos caído en RSI. Retesteamos zona de 50. Hemos vuelto a caer. Y ahora estamos subiendo poquito a poquito. ¿Qué haremos? Seguramente retestear la zona de 43.45. Y después la zona de 50. Es lo lógico. Para ver qué decide. Para ver qué decide. Y si puede, con la zona de 50, acercarnos a la siguiente línea. ¿Dónde va a estar la siguiente línea? Aproximadamente en los 68.200. Aproximadamente. ¿Vale? 68.000. Vamos a redondear de 67 a 68. Y listo. Y así ya lo tenemos más sencillo. Aproximadamente. Son números aproximados. ¿Vale? De momento el volumen sigue cayendo. Vamos a ver qué pasa con la apertura de Wall Street. Y de momento esta vela de 4 horas. Debería ya de tener más volumen. Que la vela anterior. Dicho esto. Vamos al Total Market. ¿Qué le pasa al Total Market? Pues que está sufriendo. Está en una zona. Pues que no llega a este soporte. Antes de llegar empieza a rebotar. A lo mejor en algún momento tiene que volver a caer. Que eso sería una caída magnífica. Yo creo que sería aproximadamente. ¿Vale? Volver a retestear la zona. Y volver a caer. Para venirnos casi casi a esta línea de tendencia. Que es bastante interesante. Pero bueno. Ya lo iremos viendo paso a paso. ¿Vale? Esto es paso a paso. No es ni varita mágica. Ni vamos a hacer apuestas raras. Ni nada. Vamos paso a paso. Y en función de lo que cumpla. Así hacemos. Bien. Lo siguiente. La dominancia de Bitcoin cae. ¿Vuelve a caer? ¿En favor de qué? En favor de la dominancia del USDT. Que también cae. Y del USDT. Que también cae. Joder. Pues entonces estamos listos. Caen todas. Está saliendo el dinero del mercado. Pero hay una parte que sí está entrando en las altcoins. ¿Vale? Esto tenemos lo claro. Vamos a ver qué pasa con Apple. Aquí. El dólar indexe de momento está paradito. Antes de llegar a pasar al máximo anterior. ¿Vale? Quizás ahora pare un poquito para ir a los 105 puntos. Aquí es donde yo quiero ir. ¿Vale? Altcoins que están empezando a rebotar. El propio Ripple. Ya vimos. Hay dinerito que vuelve a las altcoins. Dice. Después de esta caída. Parece que llegamos a un suelo. ¿Vale? Fuera de la cartera de altcoins. Vamos a ir a los pares USD. Y vamos a empezar por. Bueno. Este DREP. Que lo han deslistado. Fuera. De PIN-16. Trias. 7.73. Ha perdido esa zona. Pero todavía tiene una zona de soporte interesante. Importante en la zona de los 9.9. ASTR Hike Litecoin. 5.43. Cae. Pero no caen. A ver no es que caiga. Es que está en la resistencia. Y es lógico. Está haciendo un movimiento normal. Bitcoin Cash. 3.4 de lo mismo. Llega a una zona de resistencia. Pues tiene un retroceso. Y además hoy tiene su halving. ¿Vale? Que había mucha gente. ¡Ah! Que no es 18 horas. Que es 18 días. Primero eran 17. Pero que no. Que no. Que no. Yo. Si abríis el vídeo. Enseguida veis que yo me refería al halving. De Bitcoin Cash. Pero bueno. Yo creo. Ghost Waves. Polis. También un 3.3. Contra el dólar. Tenemos Boston Protocol. Root HDX. 260. Polis contra el VST. Cae un 1.190. Rain. Preserge. Y bueno. Estamos en caídas pequeñas. Vamos al lado positivo. Porque también tenemos lado positivo. Y además está más grueso. Por eso está bajando la dominancia de Bitcoin. Y la dominancia en las stablecoins. A pesar de esto. La gente bien dice. Que no hay movimiento de Bitcoin a las altcoins. O sea. Es flipante. Pero bueno. Hay que respetar la opinión de cada uno. Bell. 22%. VTM. OGN. 13%. Ref. Que lo veíamos ayer como novedad. 13.30. IOTX. 12.34. Muy bien. De momento esta línea que tenemos ahí de resistencia no ha podido con ella. Una vez. Dos veces. En cuanto a la rompa. Se va a los 10 centavos. SLK. NIAR. 10% también. Se apoyó en la zona de soporte otra vez. Intenta ir a la alza. Vamos a ver si esta línea de tendencia que tenemos aquí. La conseguimos solventar. ¿Vale? Y seguir a la alza. Está haciendo una banderita. Y a ver qué tal. AITEC. 9.38. ¿Vale? Que también suelta tokens este mes. Entonces bueno. Quizás le pueda hacer una caída mayor de la que vemos de momento. En cuanto a una pequeña línea de tendencia de diario. Vemos que aquí ha hecho toque, toque. Rompió. Se apoyó. Y parece que ir a salir a la alza. Si rompe la zona de los 6.48. Pues ya irá a buscar los 750. CTK. BGBA. SMR. También anda por aquí. Matrix. Shares. Cómodo. También un 7.15. Después del pepinazo que metió. Bueno. Bien. Y se nos apoya en una zona histórica súper importante. ¿Vale? Soporte. Soporte. Soportes. Toda la zona de resistencia que se está toqueteando. Pues bueno. Vuelve a probarla. Y según la prueba. Pum. Parece. Parece. Solamente parece que rebotar. Lo que tiene que hacer es consolidar por encima. Aunque la pueda perder temporalmente. Pero debe de consolidar por encima. TON. Un 6.56. Vuelve a retomar esa senda alcista que tiene. Tremendo. Muy bien. Lo está haciendo muy bien. Nakamoto Games. Igual después de tocar zona de soporte. Parece que quiere intentar volver a romper esa zona anterior. Que es genial. La verdad es que lo está haciendo impresionante. Porque es que. Por eso digo. Es que. De verdad. Desde que hablo de Nakamoto. Vale. Un 5.690%. Es que. De verdad. No. Pero. No sé. En fin. Key. Key. VRA. GLM. ATA. FIO. ROWS. Mucha gente en ROWS. 5.39. De momento. La resubida. Lo hizo muy bien. Primera zona de resistencia. Interesante. La pasó. No ha podido con ella. Vuelve a la carga. Y. Bueno. Pues esta zona que decíamos que fue esta resistencia. Esta resistencia. Aquí se apoyó una y dos veces. La ha perdido. Y está retesteándola. Si la pasa. Volveremos a la zona de 14. Si la pasa. Pero tiene que pasarla. Tiene que cerrar. Y confirmar mañana. Injected. También. 5.31. Pues bueno. Perdió esta zona del TP1 global. En la que está ahí toqueteando. Zona de soporte. De momento. En los 29. Y a ver que. A ver que pasa. Si llega a tocarlo. Si no va a llegar a tocarlos. Y antes va a romper al alza. Yo creo que todas deberían de tocarlos. Y creo que Injected volverá. A esta línea de tendencia. ¿Vale? Que es súper importante. Para mí marca un punto interesante. Esta línea de tendencia. Y se verán reflejadas otras altcoins también. PON. Solana contra el euro. ARPA. SIS. 485. Ahora vamos a ver el Filecoin. Porque hay mucha gente que me ha pedido Filecoin. Y vamos a verla ahora. De momento SIS rompió. Como vemos. Una zona histórica. Súper importante. Hizo un primer apoyo. Ha hecho un segundo apoyo. Está aguantando bastante bien en la zona. Debe de consolidar muy bien ese movimiento. Relajar. Como está haciendo el RSI. Para luego poder seguir al alza. Solana contra el Títer. Otros 4.70 al alza. ¿Vale? Muy, muy bien. En la zona superior. Está consolidando el movimiento. Toda esta subida que ha tenido aquí. Pues bueno. Ahora hay que consolidarla. Muy bien. Muy bien. Ya marqué el punto. ¿Vale? RSI. Toque. 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 Como ha ido cada punto yendo al alza. Y es lo que nos. Al final es lo que nos interesa. O podemos ser unos más majos. Otros menos majos. Pero yo los pongo esto para que. Quien quiera que lo siga. Pero la realidad está. En que cada vez que hemos tocado. Pum. Nos vamos arriba. Tocamos. Pum. Nos vamos arriba. Tocamos. Pum. Nos vamos arriba. ¿Sí? Tocamos. Pum. Nos vamos arriba. Y oye. Cada subida es un porcentaje. Bastante decente. Incluso uno que se ve pequeñito. ¿Vale? Este que se ve pequeñito. Pues oye. ¿Yo qué queréis que os diga? Un 45%. Pequeñito. Pequeñito. Yo sé que hay muchos que lo ganan todos los días. Sí. Bueno. Por lo que comentáis. Sois la hostia. Pero. Yo qué sé. De momento hay una zona. Que la siguiente toque que haga. En la línea de tendencia. No sé dónde va a ser. Si va a ser más adelante. O más atrás. O va a ser aquí. Será punto de compra. ¿Vale? Un punto de compra importante. Para luego. Pues eso. Salir donde. Donde nos gusta que salga. Bueno. Ya estamos por debajo del 5%. Tenemos aquí Bet. También. De las que tenemos ahí elegidas. Otro 4.24. A ver si pasa esa zona. Y sigue hacia. Hacia los 0. Hacia los 6 centavos. HNT. Hondo. También buena cosa. La verdad es que se está comportando muy muy bien. Es tremendo. Todo lo que son tokens del mundo real. De esos. Que los llaman así. Bueno. Pues está. Está bastante bien. Vamos a ver Filecoin. Vamos a ponerlo por símbolo. Aquí. Que si no me pierdo. A ver. Venga. Ponte. Ponte. Aquí. La F. Ahí el Filecoin. File. Bueno. Filecoin de momento. Llegó a este TP1. Estuvo tonteando por encima. Retesteó la zona de soporte anterior. Se volvió el TP1. Y ahora. ¿Qué está. ¿Qué está buscando? Yo creo que lo que está buscando es. Hacer mínimos ascendentes. Ahora le tocaría. Si realmente confirma. Que esto es un mínimo. Y no se viene otra vez a probar. El soporte. Que es bastante posible. Pero como vemos. Estar luchando en la zona. 50% residente. Con lo cual. En cualquier momento. Si Bitcoin. Arranca un poquitito. Las altcoins arrancarán también. Bueno. Pues. Si hace un máximo. Y rompe ahí. Pues luego. Que consolide por encima del TP1. Pero. Aún así. Todavía está en una zona grande. De consolidación. Con lo cual. El soporte. Que tenemos en 7.78. 7.80. Debe de funcionar. Debe seguir funcionando. Como soporte. Cualquier pérdida. Nos llevaría a los 6.38. Aproximadamente. Aunque tenemos una paradinha. En medio. En los 7.18. Ya veríamos. A ver. Como lo quiere solventar. Pero bueno. De momento. 7.80. 7. Y 6.38. Por debajo. Por encima. El TP. En 9.90. 10. Y el máximo anterior. Ya en 11.5. Así que. Yo lo veo bastante bien. O sea. Sí que es cierto que. Bueno. Pues en este movimiento. Ha caído el volumen. Es normal. Hasta que. Se recupera otra vez el interés. Se relaja un poquito Bitcoin. Y todo el mercado. Y vuelve otra vez el interés. Hacia las altcoins. Son ciclos que se van cumpliendo. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Y ya está. Ni más ni menos. Aunque haya gente que no los vea. No importa. Vosotros. Cada uno a lo suyo. Y el que no quiera ciclos de altcoins. Pues bueno. Pues que no hablaba ciclos de altcoins. A mí me parece bien. Si al final. En realidad. En una cartera normal y corriente. Las altcoins no son más de un 10%. En tu cartera. ¿Vale? Esto. Esto. Debe ser así. Por el riesgo. El alto riesgo que conllevan. Todo es alto riesgo. Bitcoin también es muy alto riesgo. Cuidado. No lo vayamos a confundir. Entonces. Tenerlo muy en cuenta. El rey es Bitcoin. Todo lo que es Bitcoin. Pero eso no quiere decir que yo no vaya a dejar. Es decir. Tú vas por la calle. Y como solamente vas a Bitcoin. Te encuentras. Vamos a hacer un supuesto. ¿No? Un Bitcoin por el suelo. Y tú cojas solamente el Bitcoin. Aunque tengas al lado 500 solanas. Tú coges solamente el Bitcoin. O tienes 10 Ethereum. Y tú coges solamente el Bitcoin. Porque como solamente te interesa Bitcoin. Y no van las altcoins por el camino. Tú no cojas las altcoins que encuentras por el suelo. En fin. Que cada uno piense. Repiense. Lo que quiera. Y muchas veces. Es mejor reaprender. Para poder. Bueno. Pues mejorar en muchas cosas. Y sobre todo. Sacar beneficios. Que es para lo que estamos aquí. Vuelvo a insistir. No estamos ni para que yo te caiga bien. Ni para absolutamente nada. Estamos por beneficios. Que luego hacemos amistades. Que nos llevamos bien. Que algunos pasáis a ser alumnos. Bueno. Cojonudo. Fantástico. Y nos llevaremos bien. Seguro. Seguro. Pero. De verdad. No me creéis. Ni a mí. Ni a ninguno de los gurús que hay por ahí. Hay gente muy buena en internet. Muy buena. Pero de verdad. Pensar. Pensar. Aplicar la lógica a las cosas. Aplicar los números. Porque las matemáticas no mienten. ¿Vale? Y ya está. Y ya está. En fin. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias por ver el video.